el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel chamuel y te dice cuando comienza a crecer la planta sólo ella sabe qué tipo de planta es y las condiciones externas que le influyen en su desarrollo al igual ocurre contigo y con toda la humanidad sois semillas de luz divina vuestro desarrollo sólo depende de vosotros si las condiciones externas no son favorables haré todo lo posible por aclimataros y conseguir que vuestra conciencia sea fértil para poder ser transformada y alcanzar todo vuestro esplendor cuando siembres ideas y pensamientos en tu mente debes buscar que sean pensamientos de luz para que florezcan y lleguen a alcanzar su manifestación tienes que ser consciente de que lo que siembres en tu mente o en el exterior eso será lo que cosecharás los pensamientos de luz y positivos sólo traerán a tu vida bendiciones sé consciente de que puedes llevar a cabo cualquier cosa que te propongas porque eres una semilla de dios es esa energía interna en el interior de cada uno lo que obra en vosotros es el yo soy dentro de vosotros y que se expandirá hasta donde tú le dejes crecer hoy tu ángel te dice por atención a aquello que regocija tu alma no pierdas el tiempo tratando de resolver aquello que no está bajo tu control toma con amor las lecciones que la vida está por darte y confía en que cada paso que des todo estará mejor y mejor cada día mensaje del arcángel gabriel aunque eres un alma compasiva y empática intenta no absorber el estrés y la ansiedad de otras personas mantente en un ambiente positivo y ameno y evita situaciones estresantes protégete y ámate más mensaje del arcángel miguel te ayudaré a que tu vida se transforme milagrosamente debes comenzar a sentir la luz en tu corazón y no apartarte de ella la chispa del amor te hará renacer nuevamente y atraerás a tu vida a las personas perfectas para ti en este momento en la salud hoy presta atención a las manos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para encontrar un empleo mi empleo es perfecto cubre todas mis necesidades y me sostiene sobradamente en la parte material gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 3 3 3 3 estoy en el lugar correcto y en el momento apropiado para obtener lo que necesito la abundancia y la prosperidad han llegado a mi vida y por ello doy gracias a dios di en voz alta gracias 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 para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana abrazos de luz a tu alma hasta mañana